y para hoy en el 55 noticias tenemos magistrado de santiago felicita a las autoridades por operación discovery nuestro invitado al café de 55 doctor david de luna vicepresidente de la sociedad dominicana de infectología rusia reconoce han muerto 498 soldados además el ministerio de industria y comercio y mi pymes regional norte apoya la industria gastronómica de santiago en las deportivas con pavel espayak un interesante resumen deportivo en las económicas con arturo taveras se dispara el precio del barril del petróleo a más de 113 dólares el barril esto y mucho más en el 55 noticias saludos le damos la bienvenida a n 55 noticias muchas gracias por acompañarnos en este jueves 3 de marzo vamos a ponerles al día vamos a mostrarles enseguida al magistrado vidal peralta como bien les contamos a través de nuestros titulares pues sí fíjense señores esto es que ya la procuraduría habla sobre la operación discovery además lo ha felicitado ha felicitado a las autoridades por estos allanamientos así que escuchemos parte de lo que se ha dado yo entiendo que es oportuno que estos casos que involucran víctimas de carácter difuso vamos a decir una generalidad de la población deben ser enfrentados más que el igual que la criminalidad común es decir los robos los homicidios las riñas etcétera es importante se lleva un mensaje claro a la sociedad y el estado dominicano al mismo tiempo se proyecta como un ente de eficiencia enfrentando estos hechos delictivos que van más allá de las fronteras nacionales bueno precisamente estos operativos verdad de operación discovery realizados en santiago otros juegos del cibao y es precisamente para desmantelar la mafia internacional que operaba en el país y el magistrado vidal peralta felicitando a este pues operación discovery mire vamos a otras noticias en este momento y les contamos acá como la gobernadora rosa santos además y la encargada de la policía pues social del gobierno yadira enrique se encabezaron un acto de reconocimiento y esto fue a las damas a las mujeres con motivo de su día que será el próximo 8 de este mes de marzo comienza a activarse ya lo que es las actividades conmemorando lo que es el día de verdad de 8 de marzo el día de la mujer así que vamos pues a escuchar el acto de reconocimiento a las mujeres tuvo lugar en el palacio de la gobernación de santiago donde fue dictado una charla con la presencia de la directora de la política social del gobierno yadira enríquez y la gobernadora rosa santos quien destacó la importancia del encuentro es un placer para nosotros tener tantas mujeres reunidas en una tarde tan bonita como esta mujeres empoderadas mujeres que trabajan y mujeres decididas a mejorar cada día su calidad de vida en tanto que yadira enrique destacó la lucha de las mujeres para lograr la equidad de género y alabó a los hombres por darle el espacio que las féminas merecen y que bueno es cuando vamos encontrando hombres que van conociendo y que se van haciendo aliados de la justicia porque es justicia lo que buscamos cuando aspiramos a la equidad es justicia lo que demandamos cuando aspiramos a participar en los distintos espacios en el encuentro participaron mujeres de la provincia de santiago y en el cual la fémina raquel rivera dictó una charla sobre el papel de la mujer en la sociedad n 55 noticias adriana martínez y bueno damas denuncian a propósito de muerte por unos terrenos así que vamos a escuchar estas amenazas de muerte que le están dando a ella precisamente por unos terrenos es importante que le demos seguimiento a esta información aquí está un pedacito de tierra ese pedacito de tierra tengo yo 53 años ahí hay mis hijos mi hermana andaba desorientada que no hallaba donde vivir y yo le di un pedacito hoy en día me quiere ella sacar mi amiga ahí pero como me va a sacar ella vive en los míos 33 años tiene ella en los míos y yo nunca le he dicho a ella ellos tienen que estar enlojando el hijo que se llama y el hijo que no que me amenaza que no amenaza ayer bajaron con colina y todo cuando nosotros dejamos los videos son violentos son violentos y varias veces han bajado a amenazar ellos con colina y que ellos tienen 5 galones de gasolina para pegarle candela a la casita de la casita de la hija mía de ella y la mía porque a nosotros otra vez hoy la información que compartimos con ustedes precisamente de esas tamas que denuncian amenaza de muerte señores por unos terrenos y ahí está pues la información que nos cuentan para n55 noticias el asunto no puede llegar a este punto siempre cuando se trata de terrenos de tierras de herencia hay inconvenientes serios y delicados que muchas veces hay que tratar de evitarlos porque a veces terminan en sangre y eso es lo que uno pues debe tratar de que no pase definitivamente mire vamos a tratar otros puntos en este momento y mostramos a nuestro invitado especial del café de de los 55 de este jueves el doctor david de luna vicepresidente de la sociedad dominicana de infectología los puntos que se trataron en este jueves aquí sumamente interesantes y desde ya compartimos el vicepresidente de la sociedad dominicana de infectología doctor david de luna estuvo presente con nosotros en el café de diario 55 donde indicó que la incidencia de kobe ha bajado bastante porque estamos vacunado realmente la incidencia ha reducido mucho entonces la prevalencia también si la cantidad de personas con la infección eso es prácticamente ínfimo por lo menos en el día a día y entonces vemos todos pedido el miedo ya pocos usamos la mascarilla en todos los espacios hay países que todavía mantienen ciertas restricciones no todos tienen la misma condición de nosotros en la buena condición al comportamiento de la pandemia como tal la pandemia de que ya no es el miedo de previo tiene mucho que ver obviamente el tema de la prensa pero si uno revisa los estamentos multilaterales o multinacionales como oms y eso también uno se da cuenta que ya ellos han ido bajando el tono en otro orden en relación a otras infecciones comunes que causan estragos en la población de luna sostuvo que existe kobe largo que son los efectos que se padecen luego de haber tenido kobe 19 en el limbo en el limbo de repente y no saben por qué gente que no que su forma de vivir y su actividad física se ha reducido significativamente luego del kobe y obviamente se asocia eso todavía no hay una explicación total hay varias teorías una como que hay un efecto continuo todavía el sistema inmune aunque el virus no esté y otro que habla de las criptas por kobe con respecto a las pastillas fabricadas contra el kobe 19 existe la placo vil y monopila vil precisó david de luna en cuanto a la efectividad de las pruebas vendidas en farmacias tienen su pro y su contra tienen en contra de que la especificidad es menor que la que se hacen en los hospitales en el hospital en los hospitales y lo otro es que la interpretación luego para el paciente se hace confusa porque está negativa pero si tengo gripe sigue pensando en como está positiva pero si no tengo gripe tengo que dejar de ir el trabajo entonces hay ese juego de que a veces entonces para interpretarlo no es tan sencillo eso fue lo que se vivió hoy acá en el café de diario 55 bien tempranito aquí en super tv 55 es tiempo de realizar una breve pausa pero antes vamos a agradecer a las personas que se están reportando a través de las redes sociales del facebook muchísimas gracias por estar con nosotros conectados a esta hora y por preferirnos para ponerles al día con los hechos destacados y relevantes que acontecen en nuestro país en la república dominicana desde santiago para el mundo así que muchísimas gracias por estar conectados ahí siempre con nosotros dando ese apoyo especialmente a los dominicanos ausentes volvemos en unos minutos gracias 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 muchas gracias muchas gracias por seguir con nosotros en n 55 noticias en este jueves continuamos actualizándoles miren vamos a mostrarles a ustedes señores esta imagen que tenemos acá como podríamos decir una foto captada verdad a través de una cámara y es que esta haitiana no entraba desnudo a robar y abusar sexualmente de mujeres tiene 14 denuncias en su contra y mire el nacional haitiano detenido por agentes policiales esto fue el pasado fin de semana quien se desnudaba para robar en residencias y cometer abusos sexuales fue pues contra mujeres cuenta con al menos 14 denuncias señores estoy en la capital bueno que usted sepa este punto las denuncias en contra del haitiano olten guzmán moreno le dicen greña que oscila entre los 21 bueno más bien que oscilan entre los 21 días del octubre 2021 al 26 de febrero 2022 fecha de su captura provienen de ciudadanos residentes en los sectores 30 de mayo san isidro el cacique atala nuestra señora de la paz ciudad universitaria también el ensanche de la paz mata hambre otros sectores santo domingo y honduras todos en el distrito nacional está detenido ya gracias a dios entraba desnudo a robar y abusar sexualmente de mujeres 14 denuncias en su contra este señor miramos a otras noticias en este momento pues vamos a compartirles la información de cómo para este viernes ya para mañana viernes 4 de marzo fue aplazado señores el conocimiento de la revisión obligatoria la medida de coerción que pesa contra un joven vinculado a la muerte de un hombre en el municipio de Villarriba cuyo hecho quedó grabado frente al cuartel policial escuchemos el día de hoy la defensa técnica del imputado víctor hugo ha depositado unos presupuestos los cuales no fueron notificados al ministerio público ni a la parte creyente por lo que nosotros para hacer uso de nuestros derechos a poder reclutar esos presupuestos solicitamos el aplazamiento de la presente revisión de medidas de coerción a los fines de evaluar esos presupuestos depositados por el imputado para que en la próxima audiencia nosotros pueda contradecir esos presupuestos fijando la juez la revisión para el próximo viernes este hecho ocurrió en febrero del año 2020 frente al cuartel de Villarriba la audiencia fue aplazada porque el imputado a través de sus abogados o de su abogado presentó una serie de presupuestos que no nos lo habían notificado a nosotros se aplazó para el próximo viernes ya tenemos los presupuestos a mano y entonces vamos a hacer las diligencias que la ley establece para verificar esos presupuestos entendemos que aunque la norma establece que debe variarse de la medida de coerción por el cese lógicamente que la medida debe ser una medida bueno el imputado es Merlin Corporán González acusado de participar en el asesinato de José Joaquín Bautista Brito alias Bore habría depositado nuevos presupuestos por lo que el Ministerio Público solicitó lo que es el aplazamiento del proceso mire por su parte el abogado de la parte querellante Francisco Rodríguez dijo que entendiendo la gravedad del hecho el tribunal debe imponer una medida que garantice la permanencia del imputado en este proceso otras imágenes de otros temas señores el Ministerio de Defensa de Rusia admitió pues hoy la muerte pues ya de 498 soldados rusos en la guerra que lanzó hace 7 días contra Ucrania además de 1.597 militares heridos esta información precisamente pues la primera desde que comenzó la guerra el 28 de febrero la proporcionó el portavoz de defensa ruso Igor en un comunicado lamentablemente entre nuestros camaradas dice él que participan en la operación militar especial hay pérdidas 498 militares rusos murieron en cumplimiento de su deber ofrecemos toda la ayuda posible a la familia de los caídos la viceministra ucraniana dijo además que según datos preliminares ya la ciudad ya de Kiev son los 5.840 soldados rusos fallecidos hasta el momento en la guerra el mayor general ruso subrayó que en la operación no participa ni reclutas del servicio militar general ni cadetes de los centros de estudios militares de Rusia ahí está la información otras noticias señores es que con el objetivo de reencontrarse con sus colaboradores después de la pandemia del COVID-19 mire la ARS Humano realizó un encuentro ahí estamos mostrándole con los corredores de seguros de esa empresa en el país el evento se desarrolló en un hotel de Santo Domingo donde salud dominicana grupo corporativo envió una nutrida delegación la actividad fue una convocatoria nacional de ARS Humano de todos los representantes y colaboradores de esa empresa a nivel nacional los nuevos comienzos fue el tema del encuentro en el que se destacaron los logros alcanzados a pesar de los retos de la pandemia y las metas para alcanzar ya pues en el futuro ahí está la información es tiempo de realizar una breve pausa en el de 55 noticias a regreso otros temas de su interés que compartiremos con ustedes llegan los deportes otras informaciones más que compartiremos solo en unos minutos así que no se muevan volvemos con más temas Gracias. 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 Caramba, que los ucranianos pues siguen pues varados. Vamos a otras noticias en este momento y compartimos la información del propietario de casa de Cambio Paulino, agencia que fue estafada con más de 10 millones de pesos con un falso cheque. Señores, por personas que simularon de la firma de un pelotero, explicó cómo perpetraron la fechoría. Vamos a escuchar al caballero. Allá llamaba una persona casi a diario, el que estaba ya dando el camino, pero la persona que se presentó era la supuesta madre del niño firmado, que ella había recibido el cheque a nombre de ella porque el niño tenía solamente 16 años, como era menor, ella le habían hecho el cheque a nombre de ella. ¿Esta era la conferencia de ellos? ¿Qué le dijeron de dónde era? Bueno, la señora, según le dice a lo que decía, la descubrieron en tabana perdida, tabana perdida en los otros, los otros son. Héctor Paulino explicó que previo al cambio del cheque de los estafadores, señores, se comunicaron con su hija y la gerente de operaciones de la empresa, donde explicaron que tenían varios prospectos que iban a ser firmados por el equipo de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston y que se encontraban en la fase de firmar algunas documentaciones o contratos. Dijo que los malhechores presentaron documentaciones y además se presentaron al lugar con un joven que figuraba como el prospecto firmado y su madre y entregaron el cheque por un monto, señores, pues altísimo para un total de pesos dominicanos de sumas de millones de pesos bien altos. Así que el asunto está delicado en este aspecto y de verdad que hay que darle seguimiento a esto. Imagínense, 185 mil dólares. Esta fue la situación que se vivió a propósito. Hay que estar muy pendientes de cada situación que pasan porque miren cómo estafan casa de cambio con falso pelotero. ¿Esto se dio dónde? En San Francisco de Macorís. Bueno, vamos a seguir con más temas acá en N55 Noticias. Precisamente en este tiempo vamos a hablar de deportes, a cambiar un poco así ya las informaciones que estamos dándoles a conocer a ustedes en este momento. Y nuestro compañero Pavel Espaillat, que nos acompaña acá en los estudios, nos actualiza. Compañero, adelante. Sí, gracias, Yesel. Efectivamente vamos a iniciar ahora hablando de deportes y es que ayer inicia ya formalmente el 11 de marzo. Dieron ya ahí la fecha para iniciar la Liga Dominicana de Fútbol. Ahí están los directivos de la misma, su presidente Emanuel Estrella como tal. Y ahí están. Ahí están todos anunciando ya que inicia el 11 de marzo. Vienes 11 con ocho clubes, siete estallos y un nuevo balón. Dará inicio la octava temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. La Liga Dominicana de Fútbol celebró el lanzamiento de su temporada en un acto que es reunión a directivos, técnicos, jugadores y fanáticos. La octava campaña de la Liga Dominicana de Fútbol iniciará el próximo 11 de marzo con el Ciudad Fútbol Club, Club Atlético Pantoja, Delfines del Este, Jarabacoa Fútbol Club, Atlético Vega Real, Atlético San Cristóbal, Moca FC y OIMFC, como los clubes que saldrán en busca del campeonato. La primera fase de la competición será un todo contra todos, donde cada equipo se enfrentará en su vida en un ida y vuelta, seguido de una liguilla con los mejores seis equipos clasificados al finalizar la serie regular. Decir que la liguilla es prácticamente la post-temporada en esta nación de la Liga Dominicana de Fútbol, ya los play-offs como tal, como se conocen, y ya luego ya la serie final, como pasó en la temporada pasada, que campeones actuales son los Cibalt, fútbol, el equipo aquí de Santiago de los Caballeros. Y pasando información, ya tenemos que la selección de judo se prepara para conquistar una medalla olímpica en París 2024. Ahí está Ana Rosa, que nos representó en los Panamericanos en Lima en 2019, que trajo medalla de oro. Ahí está ella. También decir que la selección dominicana de judo está poniendo todo su empeño en prepararse para alcanzar su mejor actuación en un ciclo olímpico. Los judokas, que mantienen un alto ritmo de entrenamientos en el pabellón de ese deporte, y en el centro olímpico Don Pablo Duarte buscan su primera presea olímpica en París 2024. El judo dominicano por primera vez en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, y aún no ha alcanzado a subir a un podio en una cita de esta magnitud. Así lo aseguró Ana Rosa, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, tras una concentración de entrenamiento. Vamos a escucharla, Ana Rosa ahí, que nos dice unas palabras en una de las mejores judokas de la República Dominicana, que nos representó en Lima en 2019. Tenemos audio de la... Bueno, pues... Contenta de estar en el país ya nuevamente y feliz de volver a empezar a representar a mi bello país. España es mi segundo hogar, en España es que la selección adulta vivimos allá y nos mantenemos entrenando y preparándonos para todos los eventos en el Club Valencia de Judo. Y nada, estamos ahí siempre trabajando para cada evento dar lo mejor de cada uno. Mentalmente, listo. Bueno, ahí como acentuó Rosa, que también dijo que el primer paso para tener buenos resultados es preparar la mente. Al tiempo que destacó que la labor que realizan los entrenadores de la Federación Dominicana de Judo con los altas de ese deporte. Mentalmente, estamos listos. Superar la presión de unos Juegos es el primer paso de un triunfo. Seguimos preparándonos en lo físico para este nuevo ciclo olímpico. Manifestó Rosa en una de las visitas realizadas por la Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano a las Federaciones Deportivas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí los deportes. Y desearle mucho éxito a esta selección de Judo del Club Dominicano. Y también, buen inicio a la temporada de fútbol que inicia ya el próximo viernes, 11 de marzo, aquí en Santiago, en el Estado del Ciudad Fútbol Club de la Pucamae. Ahí está. Aquí los deportes. Y eso ha sido con usted más noticias. Muchísimas gracias, Pablo. En todas nuestras disciplinas deportivas, ¿verdad? Los atletas se destacan. Bastante. Sí. Esta es una de las disciplinas. Sobre todo en ese ámbito que se han destacado en más disciplinas internacionalmente, tanto en el boxeo, en el boxeo. En el boxeo es una gran representación en los Juegos Olímpicos ya pasados y que, bueno, más disciplinas están creciendo. Tanto ya, como siempre, comúnmente el béisbol, el básquetbol, también el fútbol, también el repunte, judo, como está ahora con la selección que está preparándose con miras a ir allá a París. Y sobre todo la presentación que tuvimos en boxeo, como dije, que fue magnífica, con preciosas traídas y atletismo, como tal que ha sido también la velocidad, parte de nuestra cultura dominicana. Así es. No solo es pelota, ¿verdad? También artes marciales mistas, ¿verdad? Así mismo es. Que también lo está, que se está escalando también mucho acá en la República Dominicana, el Miss Martian Art. Nos vamos a publicidad. Gracias, Pavel. En poco tiempo regresamos con otros temas de su interés. No se muevan. PILA DE NATA WIN PILA DE NATA WIN PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN Mi teléfono se que me detiene PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN PILA DE DATA EN TU CELULAR TANTOS GIGAS QUE NO SE VAN A GASTAR Dale a play, conecta tu vida A lo simple que te damos más Mira video, baile, chatea Toda tu sas, navega en la oficina PILA DE DATA PA TI, PA MI GIGA DE SOBRA PARA COMPARTIR PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN PILA DE DATA WIN 809-200-3000 Activa tu celular PILA DE DATA WIN WIN, conecta tu vida PILA DE DATA WIN 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 Gracias. 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 Vamos a otros temas y mostramos con imágenes enseguida a ustedes otras noticias que compartimos acá y es que fíjense precisamente las ciudades tanto de Santiago, Puerto Plata, Espaillat y La Vega no dispondrán del servicio de energía eléctrica, señores, durante los días cuatro, atención, para mañana, cuatro, cinco y seis de este mes. Entonces, ojo con eso, debido a trabajos de instalación de un autotransformador en la subestación de Canabacoa, así lo afirmó Andrés Cueto, gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte. Así que, atención, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, sin electricidad este fin de semana. Ojo con eso, escuchemos, pues, Andrés Cueto. En el norte estaremos dando mantenimiento en la subestación Canabacoa. Vamos a estar cambiando un autotransformador de 140 MVA con regulación automática que esto eliminará o evitará la fluctuación del voltaje. Este trabajo afectará a sectores tan importantes como Los Álamos, El Rosal, La Fortaleza Fernando Valerio, Sabaneta La Paloma, Canabacoa, Leche Rica, Arenosa, Puñal, Colorado, Laguna Prieta, Guayabal, Estancia Nueva, el aeropuerto Cibao, Cascada Par, toda el área que tiene que ver con el TAPEX y la autopista Duarte, pero también Matanza, Club de Mari López, Urbanización Fernando Valerio, Las Palomas, Monteadentro, Los Castillos, Puñal, El Reparadero, Bonagua, Caimito Adentro. Vamos a afectar 51,838 usuarios. Eso es necesario. Entonces, cuando usted sienta este fin de semana, pues, cierto apagón extenso, es que el norte va a estar trabajando, señora. Si ahí lo ha informado Andrés Cueto y está, pues, la información ya pasando por los medios de comunicación para que usted, pues, no le agarre desprevenido este detalle tan interesante e importante para tomar medidas. Tanto Santiago, La Vega, España y Puerto Plata sin electricidad este fin de semana. Otras noticias, enviamos las imágenes a ustedes enseguida. Mire cómo el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, bueno, él afirma que estadounidenses fueron estafados por mafia desmantelada con esta operación Discovery. Explica que todavía no saben la cantidad de personas que serán sometidas porque no ha concluido el proceso de investigación. La operación que todavía está en curso. A esta hora de la mañana todavía no podemos establecer exactamente cuántas personas van a ser llevadas medidas de coerción. Pero sí, el Ministerio Público está trabajando con el procesamiento del mismo y de los añadimientos que todavía se están realizando. Queremos reconocer el trabajo de las agencias dominicanas, de CRIM, Policía Nacional y los fiscales que han trabajado en este proceso y las agencias internacionales, adscrita la embajada de los Estados Unidos, específicamente el FBI y HCI, que por más de dos años han estado colaborando con nosotros y nosotros con ellos para desmantelar esta poderosa red que quizá se trata de una operación única en Iberoamérica. El Ministerio Público sigue trabajando en este momento intensamente porque ustedes saben que tenemos 48 horas para presentar a los imputados a medida de coerción. Así que, por ahora, estas son las declaraciones que podemos dar. Ya en el transcurso del día podemos ir actualizando. ¿Y qué es la red que tiene que ver con extorsión y uso de tecnología a través de centros que simulan ser conscientes para estafar ciudadanos de Estados Unidos? ¿Y qué es la red que tiene que ver con extorsión y uso de tecnología a través de unión agencia a través de la revelation? ¿Y lo dieron a la picturedera? ¿Y lo dieron un Days Amazon de Israel? ¿Y lo dieron que entrevistando a estas personas a través de documentos de grammarbraนน Norwegian que le dieron cuenta son para extorsión y uso de tecnología. ¿Y lo dieron que encuentro desde el año? ¿Y al fga? ¿Y me train de установir algo con extorsión? Continuamos con las noticias. En este jueves, el resumen de los temas económicos en este momento a cargo de Arturo Taveras. En N55 Noticias, resumen económico. Se dispara el precio del petróleo de forma alarmante a 113 dólares el barril. República Dominicana recibe con alarma el incremento del precio del barril del petróleo a más de 113 dólares por primera vez en ocho años desde junio del 2014 durante el gobierno del presidente Danilo Medina. Se derrumba la bolsa de valores de Moscú al caer un 30% tras la exclusión de bancos rusos del SWIC. El rublo se desplomó en el mercado Forex casi un 30% frente al dólar y el euro tras el anuncio de algunos bancos del sistema de comunicaciones interbancarios internacional SWIC. En otra información, las tarjetas Súperate aparecen vencidas o bloqueadas. Beneficiarios de diversos programas sociales del gobierno con Súperate y Bono Gas denunciaron que están teniendo inconvenientes para recibir el beneficio correspondiente por problemas con las tarjetas. El índice de actividad económica en la República Dominicana registró un alza de 6,3 interanual en enero pasado, un dato que supera las previsiones oficiales. En otra información, sectores con mayor dinamismo fueron hoteles, bares y restaurantes con un 28.9%, otros servicios 9.9%, el comercio 9.3%, transportes y almacenamiento 9.2% en el índice de la actividad económica en República Dominicana. El alza de los materiales de construcción están encareciendo cada día más. La construcción de viviendas en el Distrito Nacional y provincias de Santiago y otros sectores del país han aumentado un aumento debido a la alza de los precios de los materiales como componente del subcontrato y las herramientas, así como por problemas del alza de los combustibles. Finalmente, el dólar, la cotización del promedio del dólar estadounidense en la República Dominicana ha pasado de 57,83% en enero del 2022 a 54,99% al inicio de marzo. Resumen económico de N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, y de esta manera finalizamos, cerramos esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Muchas gracias por su atención y por habernos acompañado. Les invitamos a continuar disfrutando de la programación de Super TV 55, el canal de ustedes, el canal de todos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!